bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 7 de la vuelta a colombia 2022 y mucha atención porque es la etapa reina de esta la edición número 72 donde hoy los corredores tendrán que salir desde mariquita y llegar a ese mítico alto del vino muy temprano entonces se alistaban todos estos corredores veamos allí alto lima es pasión ese equipo que nos representa también y veíamos entonces la salida ya los actos de protocolo para dar muy temprana la salida allí en este municipio del tolima en mariquita muy bonito para que lo vayan a conocer si en algún momento tienen la posibilidad incluso allí donde se sale ese famoso reto mariquita letras que también se organiza ese evento ciclístico importante así teníamos el perfil donde íbamos a tener la salida de 140,4 kilómetros con salida desde mariquita llegada en el alto del vino el paso de tres sprint intermedios dos premios de primera categoría y un premio de fuera de categoría así sería la planimetría así sería el alto de la mona un premio de primera que se encuentra a 1254 metros sobre el nivel del mar 16,4 kilómetros hasta el 5,9% de inclinación como pendiente media el alto del trigo lo tenemos allí otro premio de primera y este el mítico alto del vino un premio fuera de categoría 40,8 kilómetros hasta el 5% de pendiente media de inclinación ascendiendo a 2,838 metros sobre el nivel del mar realmente durísima la etapa y así sería ese último kilómetro que le pondrían el pecho al frío porque hasta con lluvia los iba a recibir y un viento desastroso y rompehuesos que estaba haciendo allí en ese último kilómetro también quiero contarte que en el próximo Tour de Francia estaré entregando una espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis será la Domain AL2 2022 es muy fácil ganar solamente debes darle un like a los vídeos suscribirte al canal activar esa campana de notificaciones y dejar un comentario en todos los vídeos de biciclifos no te pierdas el próximo Tour de Francia donde estaré haciendo el sorteo y tendrás la oportunidad de ganar este espectacular premio continuamos con el resumen La situación de carrera nos dejaba a William Cerquera del Tolima Espasión como hombre que se había ido originalmente en esta fuga la fuga inicial que podría haber completado entonces el primer sprint especial que se lo llevaba William Cerquera Nelson Soto pasaría en la segunda posición había sido ya neutralizado y se enfrentaban ahora pues a ese primer premio de montaña que nos dejaba allí a Santiago Montenegro, ese corredor del Movistar, el equipo ecuatoriano Movistar PC estaban entonces pasando en esa primera posición y veíamos también situaciones de carrera que se formaba una cabeza de carrera bastante grande en diferencia de 6 minutos con 30 segundos allí estaban varios corredores como Einer Parra, Aldemar Reyes, Wilson Peña, Dubán Bobadilla, Oscar Fernández, Brian Sánchez, Fabio Duarte, Hernán Aguirre, Rodrigo Contreras entre otros se habían ido entonces pasando pues en esa cabeza de carrera que Oscar Fernández ganaba ese segundo sprint especial y veíamos incluso allí como pasarían los hombres a tirar y ese perrito que estaba ahí en la vía pues por fortuna se quedó quietico y no nos causó un susto, el segundo premio de montaña se lo llevaba Nicolás Paredes del Multirrepuestos las diferencias ahora eran de 6 minutos con 45 segundos y teníamos una situación donde estaba sufriendo bastante el líder estamos hablando de Rico y estábamos ya pasando por el municipio de La Vega, Cundinamarca allí también muy bonito municipio que nos abría la puerta al alto del vino amigos a subirlo la cabeza de carrera teníamos ya con la situación allí de Einer Parra, Aldemar Reyes, Wilson Peña entre otros porque se estaban quedando atrás y se estaba formando un grupo persecutor con Dubán Bobadilla, Brian Sánchez también con Fabio Duarte, incluso también estaba ahí este corredor muy muy especial este tercer sprint especial Aldemar Reyes se lo llevaría en esa primera posición y ahí veíamos a Rico, este joven corredor que es líder de la competencia que va sufriendo va perdiendo bastante tiempo pero pues hasta el momento iba conservando la clasificación general pues estaba luchando contra su cuerpo y contra el cronómetro Aldemar Reyes Einer Parra, este corredor mexicano, estaban en la cabeza de carrera ahora ya pues afrontando la mitad prácticamente del alto del vino y ya con ganas de coronarlo el grupo persecutor se estaba formando ahora con Fabio Duarte teníamos un tercer grupo persecutor y allí ya veíamos la diferencia 7 minutos 8 segundos de los persecutores y 8.50 con el líder y veíamos ahora Edgar Cadena del Canel 01, corredor mexicano que se iba en solitario atacaba y se empezaba a irse en solito allí pero atrás lo iban a perseguir también tendría un compañero de su equipo pues para poderle dar rendimiento y poder llegar ya a esos últimos kilómetros del alto del vino que serían espectaculares y es que así es amigos ahí se va a disfrutar en este alto del vino algo tremendo porque es que estaba ya lloviendo y veíamos también como ese líder estaba sufriendo y allí veíamos incluso Superman salía a ayudarlos ese grupo de Duarte estaba entonces perdiendo allí bastante tiempo 5 minutos 28 segundos con la cabeza de carrera y 9 minutos el líder y allí veíamos entonces al popular Chucky este corredor mexicano Edgar Cadena nacido en la Ciudad de México del equipo Canel 01 con 21 años ganaría entonces la etapa reina alza las manos y dice aquí ganó un mexicano y suena la música regional suena la ranchera en el alto del vino gana entonces Edgar Cadena vemos el resto de corredores que empiezan a pasar y ojo porque por ejemplo tenemos a Julián Cardona y a Fabio Duarte que serían los que le harían bastante daño a esa clasificación general y es que se movió la clasificación general y vemos también como va el líder allí va sufriendo y aún no llega este corredor rico se está entonces perdiendo casi ya los 9 minutos y va ahí Duarte va fuerte fuerte y rico ya le faltan los últimos metros y está sufriendo no quiere perder su camiseta y es que no se ve nada eso está una niebla, lluvia, frío y sobre todo pasión por terminar esta carrera y pasa entonces rico con esa cara de dolor, de sufrimiento pero también de satisfacción porque ha logrado salvar el día Edgar Cadena ganaría con un tiempo de 4 horas 24 minutos y 55 segundos Wilson Peña pasaría segundo a 45 segundos Einer Parra tercero a 1.05 Robinson Chalaput pasaría también en esa cuarta posición ese mismo tiempo lo mismo Ángel Gil y también ese corredor Alexander Gil perdón y Julián Cardona en la sexta posición y en la general tenemos entonces a Cristian David Rico con 27 horas 58 minutos y 46 segundos Fernando Borges segundo a 29 segundos Julián Cardona se metió a tercera posición 1.19 y Fabio Duarte ha escalado también cuarta posición a 1.30 Bernardo Suáza quinto a 2.32 sexto Marco Tulio Suesca estaría ubicado este corredor a 3.21 el Orgullo Paisán Alexander Gil séptimo a 4.57 Wilson a 100 Peña a 5.16 Einer Parra noveno a 5.38 decimos Robinson Chalaput a 5.56 demás clasificaciones vamos a tratarlas de conseguir y colocarlas en el comentario destacado de este video porque no teníamos hasta el momento de terminar el resumen las demás clasificaciones de etapa y general así es la etapa de mañana esta etapa que va a ser una etapa trampa ojo porque vamos a tener la salida de Desopó y llegada en Somondoco así va a ser entonces el perfil que vamos a vivir en esta octava etapa de la vuelta a Colombia 2022 de 96.3 kilómetros cortica pero se presume que va a ser la etapa trampa de la jornada así será el premio de esa bicicleta Trek que entregaré en el Tour de Francia para que no se lo pierdan nos vemos en un próximo resumen y muchas gracias ya estamos llegando a los 49.000 suscriptores si no lo has hecho suscríbete y ayúdame a cumplir esa meta de llegar pronto a los 50.000 es gratis y pues me ayudarías mucho muchas gracias y que tengas un buen día no 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 Gracias por ver el video.